Me traicionaron en mi boda, ese es el tema. Ahora, pues, ¿qué onda con ustedes? Es complicado. Yo... No, claro que es complicado. Entre códigos, secretos, mentiras, falta de confianza, este, no entiendo nada. No son tanto códigos. Lo que pasa es que... Pues tú estás diciendo, perdón, hermano, pero es que... Perdón, ¿de qué? ¿Tú estás casado? No. ¿Casada? ¿Entonces, primos, hermanos o...? ¿Tienes novia? Tampoco. ¿Tú? ¿Cuál es el impedimento, pregunto yo? No, de hecho, o sea, ya llevamos ella y yo un año de relación. O sea, llevamos un año de relación. ¿Y cómo la han hecho para esconderse? Pues prácticamente nos hemos visto escondidas, Rocío. Nos hemos visto escondidas. Si ella no le ha dicho a Martín, es porque ella tiene miedo y, pues, bueno, yo porque lo considero mi hermano. Esta sorpresa se le íbamos a dar el día posterior de su noche de boda. Era una sorpresa que le teníamos, pero, pues, bueno, ya que ella se metió a mi cuarto, me vi doll... ¿No me mandaste mensajes? ¿La estás engañando? ¿Te está engañando? ¿Te está engañando? ¿Por qué no? No, deja de mentir, deja de engañar a la cabeza de mentiras. ¿En serio? Ya, por favor. Ella se metió a mi cuarto para pedirme sexo, tal cual. Ay, ¿cómo crees? ¿Por qué te voy a pedir? Y, Lucía, te escuchó, o sea, si no me quieren creer, está bien. Si no me quieres creer, Martín, está bien. Dime a mí. Que te lo diga tu hermana. Tu hermana no es mentirosa. Yo soy tu hermana y sabes que jamás te mentiría en eso. Y lo sabes perfectamente. Te está engañando, te metí ya cosas en la cabeza. A ver, Lucía, ¿qué escuchaste? ¿Escuchaste algo tú? Todo. Ajá. Cuando yo me metí abajo de la cama fue porque yo pensé que era mi hermano. Entré en pánico y me metí lo más rápido que pude. Cuando abrió la puerta, entró María, se abalanzó y casi se desnuda ahí. Empezó a decirle que la tocara, que la besara. Eso es mentira, eso es mentira. No saliste. Lo quieres encubrir solamente porque ya te está engañando. Ya te está prometido amor falso. Y, obviamente, si no fue mentira hasta ahorita. Eso es mentira. Exacto, ¿por qué no saliste en ese momento? Y según tú, paraste que mi show, que yo me la estaba aventando. Eso es mentira. Ya terminaste. Ya terminaste. Ya sabemos que respeto no tienes. Al menos déjame terminar de hablar. Ya te engañó, ya te engañó. A mí, la que está engañando a mi hermano. No, no, la cabeza de mentiras. Ya estoy diciendo que yo... María, a ver, si alguien te está mandando un mensaje desde una recámara donde está acompañado, obviamente no te está mandando ningún mensaje. El señor está acompañado, está ocupado, ¿correcto? ¿Por qué tendría ella que estar inventando? ¿O cuál sería, según tú, el móvil para que ellos se hayan armado una cosa así? Pues ya le llenó la cabeza de mi vida. La verdad de todo esto, ya deberías de decirla. Claro que hubo mensajes de por medio. ¿Por qué no le dices? Que los mensajes los mandabas tú. ¿Y tienen los mensajes? En un ataque de celos y enojo. María. Ella le mandaba los mensajes. ¿A quién? A Daniel. ¿Tú los viste? Claro, incluso fotos. Desnuda. Con poca ropa. Claro que sí. Yo los vi. Tú no las vas a tener en tu celular. Es algo bien delicado lo que estás diciendo. Y yo sé lo que estoy diciendo. O sea, María se me ha sumado desde hace un año atrás. No, mamá. A mí lo está inventando. ¿Y tienes los mensajes? Si no hubiera pasado más de un minuto, la verdad se hubiera quedado desnuda en el cuarto. Si no hubiera sido porque casi la sacó a empujones, esta mujer no se sale. Correcto. ¿Y por qué no le habías dicho tú algo a tu hermano? Digo, no me digas que por miedo para que te vayan a cachar de que tienes una relación con Daniel. Pues oye, si se enoja tu hermano porque te fijas en su amigo, pues qué pena, ¿no? Pues ya se le pasará, ya lo digerirá, ya no sé. Iba a terminar en golpes o algo así. Y es lo que menos quería. Mi hermano se iba a enojar y demás, pero a final de cuentas igual lo iba a saber porque la razón por la que yo me quedé a escondidas y por la que estaba esperando a que mi hermano despertara el otro día, es porque Daniel y yo nos vamos a casar. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo que te vas a casar con ella? Así es, nos vamos a casar con ella. Yo te hago a ti, yo quiero estar contigo. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Estás en una visita? ¿Qué fue eso? ¿Qué dijiste? María, ¿qué estás diciendo? Perdóname, mamá. Sí, Rocío, suéltame. Si tú también me engañabas. Ay, ¿tú crees que iba a aguantar que tú me engañaras? Sí, sí te quería, pero era después cuando nada más te quería por interés por la casa. Pero yo quiero estar con eso. A ver, señorita, señora o señorita, ¿cómo te...? María, ¿qué estás segura de lo que estás diciendo? O sea, ante la ley estás casada. Por favor, necesito que escuchen. Las señoras no tendrían nada que hacer si ustedes no se levantan de ahí. No pueden levantarse de sus asientos. No pueden, ¿ok? Seguridad va a entrar inmediatamente para evitar y prevenir cualquier cosa. ¿Cómo? O sea, lo sorprendente fue tu reacción. Porque que se levante el hermano, que digo, trae ahí como que rollos de no sé de qué, de contra su hermana, de que no te puedes fijar en un amigo y códigos y quién sabe qué y quién sabe cuánto. No entendí, pero que te hayas levantado tú y que hayas dicho, ¿cómo tú no te puedes casar porque yo estoy enamorada de ti? Pues no que se supone que él era el que te mandaba los mensajes. Voy a la pausa y, bueno, no, así como que, Dios mío, no el mejor lugar como para decirle al hermano que andamos y nos vamos a casar, pero al final del día son libres, ¿no? Son solteros. Son libres de hacer lo que se les pegue la gana siempre y cuando no afecten a terceras personas. ¿Usted qué opina, público? Aquí está el código QR. Yo voy y vengo después de la pausa comercial. Es súper breve, así que no se vaya.